Un saludo cordial y cariñoso a todos ustedes, queridos papás, queridos niños, niñas, jóvenes, toda la comunidad educativa. Algunas expresiones bonitas para tener en cuenta como comunidad domacina. Primero estar unidos, trabajar colaborativamente como lo estamos haciendo, no tomemos decisiones apresuradas, por favor. Confiemos en que hay que seguir confiando en la providencia de Dios. Como aseguro y como veo el panorama, muy difícil la entrada para el segundo semestre en el colegio. Ustedes lo saben. Recuerden, primero está la vida y la salud. Lo demás vendrá. Pero confiemos en la providencia de Dios. Dios hace y hará que estas cosas cambien, pero sobre todo es resguardarnos. Estar confinados y progresivamente ir saliendo a las necesidades que seguramente todos tenemos. Van a recibir esta tarde una circular a propósito de los alivios financieros. Obviamente no podíamos tomar estas decisiones unilateralmente, sino en compañía también del gobierno de la provincia. Así que, papás, la primera decisión es que vamos a dar y otorgar el 10% de descuento de las pensiones de junio, julio, agosto y septiembre. Para los grados de primero a undécimo. Para los niños del preescolar también vamos a otorgar es el 15% de descuento de esos mismos meses de junio, julio, agosto y septiembre. Algo muy importante es para aquellas familias que seguramente desean otorgar este descuento a otras, pues también ahí en la carta les especifico si ese es su deseo, por favor otorgarlo y mandar el comunicado a la familia que desean hacerlo y al correo que allí se les indica. Las familias que hayan pagado todo el año, ese descuento se va a aplicar para la matrícula del 2021. Así que estén confiados en ello y estaremos muy atentos. Por eso, si alguna duda, deben comunicarse a un correo también que está especificado allí en la carta y en la circular que hoy van a recibir. Ya sabemos, como se les ha indicado, no cobraremos los intereses desde los meses de marzo a septiembre. Eso es un alivio también para todos ustedes. Recordemos también el pago oportuno a los que puedan hacerlo, los que están haciéndolo. Por cuestiones también académicas, saben la gran necesidad de que deben estar a paz y salvo para poder ver sus boletines como tal. Algunos esperan becas, pero saben que las políticas internas del colegio en estos años no han llevado a becas. Eso no quiere decir que no trabajemos por la excelencia. Las becas nuestras están traducidas en descuentos y en auxilios que ayudan a mitigar un poco el tema financiero en la vida de nuestras familias tomasinas. Así que, por favor, estamos juntos, estamos unidos, sigamos confiando en la providencia de Dios y que el Señor nos ayude. Termino con unas palabras bellas del Papa que ayudan bastante en este tiempo de pandemia. Sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Pues ya saben, confianza, paciencia, capacidad de tolerancia y, ante todo, estar contentos y felices. A veces no podremos estar felices en estos tiempos difíciles, pero será con la ayuda y con la bendición de Dios. Por eso, queridas familias, reciban de parte mía, como su rector, como el sacerdote, el religioso, una bendición a todos ustedes y que el Señor nos proteja y nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.